La moda trasciende en el tiempo. Actualmente se ha incrementado una forma antigua de hacer turismo. Desde hace un periodo, se ha despertado el interés mundial por conocer aquellos lugares en los que históricamente ha sucedido algún acontecimiento de relevancia, como hechos naturales devastadores o destrucciones provocadas por el hombre. Muchos de esos casos fueron crímenes y masacres. Independientemente de cómo hayan sido esos acontecimientos, los convirtieron en zonas que no se olvidan. Los visitantes tratan de identificarse con las víctimas e imaginar las motivaciones del origen de los eventos. Son varias las zonas que entran en esta categoría. Pripyat, en Ucrania, está llena de misterio y descuido. Después del accidente de la planta nuclear de Chernóbil, la ciudad de casi 50.000 habitantes quedó abandonada. Desde el estreno de la serie de televisión, aumentó el interés de los excursionistas por visitarla. La Isla de las Muñecas, en México, tiene una leyenda aterradora. Cuentan que una niña se ahogó en el lago de la zona y que tiempo después, el cuidador del sector comenzó a encontrar muñecas en el lago, que fue guindando alrededor del bosque durante 50 años. Auschwitz, en Polonia, es el lugar donde se ubican los campos de concentración de los nazis. El dolor y la muerte abundan en la zona. En las paredes se pueden observar los nombres de las víctimas y el año del fallecimiento. Además, aún se mantienen intactas las cámaras de gas donde se produjo el genocidio. En Aokiganara, en Japón, también conocido como el Bosque de los Suicidas, muchas de las personas que acuden dejan mensajes sobre la vida y la muerte. Hay más localidades que se suman a la lista. En definitiva, sea cual sea el interés por este tipo de turismo, es importante conservar los sitios y mantener la tolerancia y la consideración al momento de visitarlos, tomando en cuenta que fueron zonas donde ocurrieron hechos de sufrimiento, tragedia y catástrofe. El tanato turismo puede despertar la curiosidad de los visitantes. Sin embargo, esta clase de viaje debe ser experimentado con respeto.